Radio Mazagón Radio Mazagón Aumento de las tasas de puertos deportivos de Andalucía Como ustedes saben ha habido un aumento en las tasas que los usuarios consideran desmesurado Esta mañana ha habido una manifestación en el puerto deportivo de Mazagón Hemos preguntado a uno de los manifestantes sobre este asunto Estos señores por lo visto esperaba que fuéramos más Ellos han sido más conscientes del daño que han hecho que muchos de los usuarios Porque no estamos todos los que deberíamos de estar Pero efectivamente hoy había aquí preparada para inaugurar la zona nueva de los partalanes nuevos Y no se han dignado a venir ante el miedo A lo que está ahí, no podéis verlo pero lo podéis escuchar La protesta de los usuarios Pero no solamente somos los perjudicados los usuarios Aquí son perjudicados los profesionales del puerto Y toda la población de Mazagón Y de las poblaciones donde se encuentran los puertos públicos de Lapa Porque son los que van a sufrir en su carne Los daños este verano De todos esos usuarios que ya, ya al día de hoy Se han ido de sus puertos Y ese daño ya está hecho De Puntumbría se han ido más de 70 barcos Ahora mismo el puerto de Puntumbría de Lapa En un puerto fantasma Tienen más de la mitad de sus atraques vacíos Con lo cual no hay lista de espera Así que no sé cómo quieren cobrarle a esos señores de Puntumbría Con la tasa como si los hubiera También le preguntamos a este señor Sobre soluciones ¿Qué solución se le ocurría? Para que esta subida no fuera desmesurada Además de insistir en que lo ideal sería La derogación del decreto, la marcha atrás Porque esto es una locura Pero si se aplica, como dice En su disposición transitoria única Incluso en aquellos puertos donde haya lista de espera El nuevo decreto que ellos han hecho Recoge textualmente Que incluso en estos puertos Como en el de Mazagón Que ellos alegan que lista de espera El primer año tienen que hacer al menos un 20 de descuento Y progresivamente al año siguiente un 10 Y al tercero sería ya un 0 de descuento Ya estamos hablando que hay usuarios A que este año le aumentan 3.500 euros Creo que no es ninguna tontería Exactamente son 3.600 euros Se trata De Eusebio Que pasa de 5.000 A 8.600 euros De atraque Anual Esta mañana estaba prevista la inauguración De Ampliación de números de atraques Aquí en el puerto deportivo de Mazagón No se ha celebrado Ante el temor de esta manifestación También tenemos que decir Que en la página De puertos de Andalucía Ahora no aparece Los nuevos precios Suponemos que están Estudiando el asunto Le hemos ofrecido Lo que es una entrevista A un usuario Y una posible Solución Seguimos Informándoles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!